Primero cuando hay un problema tan serio como el de la falta de seguridad, que es algo que ya lleva muchísima cantidad de décadas, el Estado tiene que ser uno solo, nación, provincia, municipio. Después que la policía de la provincia de Buenos Aires es donde está la obligación primaria, porque la ley constitutiva de la policía de la provincia de Buenos Aires dice que son la única fuerza civil armada que puede haber en la provincia. Así que tenemos que trabajar con ellos, apostar a que la labor que se viene haciendo desde la gobernadora María Eugenia Vidal, sea una labor que nos dé mejor calidad de vida a los bonaerenses en un tema que es el tema. A ver, acá en San Isidro, este es el primer lugar del patrullaje municipal, acá se trata de colaborar entre todos. Y uno lo que desea y la razón de mi presencia es la de homenajear al policía de la provincia de Buenos Aires y a su familia, las familias de los que están en actividad y las familias de los caídos. Estoy muy contento porque más allá de festejar el aniversario 137 de la creación de la policía de la provincia de Buenos Aires, estamos premiando, distinguiendo al personal que por acto se ha distinguido. Nuestra misión es atender y estar a disposición y abierto a los vecinos. O sea, el diálogo es constante y el acercamiento policía vecino es el éxito de nuestro trabajo.